la adoración, el poder de la adoración. Adorar tiene un poder tremendo. Y aunque en ocasiones pensamos que sabemos adorar, muchas veces no lo hacemos. A lo mejor sabes cómo y no lo haces. O a lo mejor piensas que sabes y no sabes adorarle en verdad. Zacarías capítulo 3, versículo 1, es precisamente gracias al pasaje, ya está bien. ¿Y quién estuvo atento a una de las lecturas que se hizo durante el servicio? Porque se leyó exactamente Zacarías 3. Y yo estaba orando y dije, ay Señor, que no me gane el mensaje, o sea, que nomás lo lea, que nomás lo lea, pero que no me lo gane. Lo que pasa es que el mensaje lo traigo ardiendo y quemando, ¿verdad? Pero tenemos el mismo Espíritu, y es el Espíritu Santo. Curiosamente, pues no curiosamente, realmente divinamente, en el mover del Espíritu Santo, cada parte, cada canto habló exactamente de lo mismo. Dice Zacarías, en el capítulo 3. En el versículo 1. Lo tienes. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y le mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitad de esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que te he quitado tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto? En un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su híguera. El Señor bendiga su palabra. ¿Sabes que me encontré en la palabra de Dios? Tres pasajes donde menciona que Dios busca, que Dios busca algo. ¿Cuántas veces tú has perdido alguna cosa y te desesperas y andas buscándola? De la misma manera, Dios busca, en ocasiones busca. Por ejemplo, yo vi en el libro de números, en número 1033. Número 1033. Si alguien lo lee en voz alta, por favor, yo voy a repetirlo más tarde para que nos quede bien grabado. fíjate bien lo que dice la escritura, lo que la presencia de Dios andaba buscando para el pueblo de Israel. ¿Qué andaba buscando para el pueblo de Israel? Dice que andaba buscándoles ¿qué? Lugar de descanso. ¿Verdad? Así dice en el verso 33. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días buscándoles lugar de descanso. Una de las cosas que Dios busca es tu descanso, es tu reposo. Por eso dice el Señor, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo sabré descansar. Otra de las cosas que Dios busca por ejemplo en el libro de Ezequiel en el capítulo 22 en el versículo 30 dice que Dios busca a alguien que haga vallado, a alguien que se interponga entre él y la tierra para que no destruya la tierra y dice el profeta y no lo hallé. ¡Qué tremendo! Porque Dios anda buscando intercesores. O sea, Dios busca un lugar de descanso para ti, Dios busca intercesores pero hay algo que principalmente Dios está buscando y estos son verdaderos adoradores. Fíjate que no le llama ahí en Juan capítulo 4 versículo 23 esta es la plática de Jesús con la samaritana Jesús está hablando a la samaritana en San Juan capítulo 4 verso 23 y fíjate perfectamente que no habla el Señor de simples adoradores el Señor no busca simples adoradores el Señor busca verdaderos adoradores a ver di verdaderos adoradores eso de verdaderos adoradores implica que hay falsos adoradores ¿verdad? o que hay adoradores que piensan que son adoradores y no son adoradores o algunos que están adorando pero lo están adorando en otra manera y fíjate lo que dice el verso 23 mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren tales adoradores busca que le adoren eso está implicando que Dios está buscando dentro de toda la tierra a Él yo creo en el mismo cielo está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad que le estén adorando verdaderamente en el espíritu y en la verdad yo quiero hablar el día de hoy acerca del poder de adorar el poder de la adoración sabes que no entendemos reconociéndolo así no entendemos muchas veces acerca o mucho acerca de la adoración hemos oído mucho acerca de la guerra espiritual hemos oído mucho acerca de la intercesión hemos oído mucho acerca de orar sin desmayar hemos oído mucho acerca de muchos tipos de oración pero yo quiero hablarte de la oración de adoración quiero hablarte acerca de la adoración muchas veces conocemos lo que es la alabanza la exaltación a Dios quiero hablarte acerca acerca de la verdadera adoración verdadera adoración no es simplemente cantarle cantos al Señor verdadera adoración no es simplemente orar a Dios porque tú puedes estar pidiéndole puedes estar rogándole o intercediendo pero quiero hablarte acerca de la verdadera adoración es una palabra hebrea la palabra adorar es una palabra que es shaká así se pronunciaría más o menos si hay algún hebreo por aquí me puede corregir y nos dice por favor la correcta pronunciación shaká a ver sonora que dicen muchachos así shaká verdad shaká la palabra shaká se traduce literalmente como postrarse pero sabes que esta postración no solamente una postración física porque incluye una postración de tu corazón del alma es una actitud de postrarte pero una actitud real así como cuando cuando reconocen a un rey para nosotros es difícil entender estos conceptos de reyes porque no hemos pertenecido a un gobierno monárquico no entendemos mucho acerca de los honores y cosas que le rinden a los reyes y perdemos mucho entendimiento de eso pero sabes que esta palabra shaká quiere decir postrarse rindiéndole adoración al rey quiere decir también inclinarse también quiere decir caer horizontalmente con tu boca con tu cara en el piso has visto has visto algunas imágenes del oriente cuando están postrados en el piso horizontalmente totalmente esto es adorar esto es la palabra shaká nosotros paramos mucho del sentido de adoración porque esto significa muchísimo muchísimo es que tú estás inclinándote postrando reconociendo en tu corazón en tu actitud que él es rey pero nosotros tenemos tantos prejuicios del que dirán y que va a decir mi familia si hago esto y que va a decir los que están a mi alrededor si hago esto me van a criticar me voy a sentir mal porque van a decir que soy un ridículo que estoy haciendo esto sabes una cosa adorar es una actitud de corazón del alma para Dios de una rendición completa que tú te humilles completamente al Señor y si tú aprendes a adorarle verdaderamente al Señor en esa actitud de corazón en esa postración tú vas a entender el poder tan grande que tiene la adoración sabes que nosotros conocemos el poder de la intercesión de la oración y pasamos mucho tiempo reclamando promesas y confesando promesas claro que tienen poder seguro que tienen poder pero yo te aseguro que si tú y yo entenderíamos plenamente y lo vamos a entender porque vamos a penetrar en este en esta adoración bíblica si tú entendieras lo que es la adoración tu corazón cambiaría 180 grados totalmente cambiaría tu persona misma cambiaría las luchas personales internas que tú estás teniendo las luchas externas las luchas familiares todo esto se quitaría si tan solo tú aprendes a adorar verdaderamente al Señor y sabes una cosa yo reconozco delante de Dios y le pido perdón en este día al Señor porque el pueblo de Dios no hemos sabido lo que es adorar no hemos adorado plenamente al Señor porque todo lo que hacemos normalmente todo lo que hacemos en un servicio lo hacemos pensando en nosotros en nuestra comodidad en nuestro o sea en nosotros pensamos en nosotros todo lo que hacemos es en orden a nosotros pero sabes no hemos pensado en la verdadera adoración a Dios tal vez aquí tú dirías bueno vamos a postrarnos y vamos a adorar unos minutos no pasamos yo creo ni cinco minutos postrados ni cinco minutos postrados pero yo estoy seguro que va a venir el tiempo en que tú y yo penetremos tanto en adoración que vamos a estar postrados en el piso por horas por horas porque verdaderamente estamos identificando la presencia de Dios oye la presencia de Dios es tan grande tan magnífica que dice la escritura quien podrá sostenerse en pie quien podrá sostenerse en pie y quien podrá en medio del alabanza y la adoración exuberante permanecer afuera de esa adoración solamente podrá hacerlo aquel que no sabe adorar al Señor o no quiere adorar a Dios adorar a Dios es que tú lo hayas reconocido verdaderamente como el Señor de tu vida lo reconocemos como el Salvador de nuestra vida le proclamamos cantos que dicen tú eres el Rey pero lo que pasa es que realmente no sabemos decirle ni siquiera Rey al Señor a lo mejor cuando estamos adorando al Señor le decimos sí mi Rey pero no sabemos adorarle al Señor necesitamos aprender el poder que tiene la adoración y yo quiero mostrarte este poder que tiene la adoración a través de este pasaje de Zacarías yo te aseguro que las veces las ocasiones en que tú has logrado tú has logrado adorar al Señor te aseguro que esa vez has salido de este lugar diferente completamente pero lo que sucede es que nosotros pensamos en la adoración en orden de la capacidad que tienen aquellos que nos están guiando del que está dirigiendo el alabanzo la adoración o los que están tocando instrumentos de la capacidad o incapacidad que pudieran tener para guiarnos a la adoración y decir pues no ellos realmente como que no guían bien sabes la adoración depende de tu corazón si tú no quieres adorar no vas a adorar si tú no quieres rendirte no vas a rendirte pero cuando tú has decidido hacerlo de corazón rendirte de corazón grandes cambios van a ocurrir con tu vida y alrededor de ti y yo quiero mostrarte todos los cambios que ocurren cuando una persona verdaderamente está adorando a Dios ahí en Zacarías en el capítulo 3 nosotros vemos una experiencia de un hombre que aquí lo identifican como un sumo sacerdote y le ponen un nombre el nombre de Josué pero ese Josué no es Josué el que guió al pueblo de Israel o sea no, no, no era ese porque ese Josué nunca fue sumo sacerdote pero se está refiriendo simbólicamente a alguien que tiene la capacidad de entrar en el lugar santísimo porque anteriormente solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo una vez al año el día de la expiación recuerdas tú esas escrituras todos los sacerdotes podían entrar a este lugar santo y esparcir incienso al lugar santísimo pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año a través de muchos sacrificios podía entrar en el lugar santísimo ¿cuántos de aquí saben que pueden entrar todos los días del año al lugar santísimo? el lugar santísimo es la misma presencia de Dios y por causa de la crucifixión de la redención del perdón de pecados a través del Señor Jesucristo tú y yo podemos entrar en el lugar santísimo porque cuando Jesucristo murió el velo del templo se rasgó en dos ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo ese velo era un velo de lino fino retorcido de 10 centímetros de espesor 10 centímetros de espesor y ese fue rasgado en dos de arriba abajo indicando que el lugar santísimo estaba abierto el lugar de la adoración está abierta el lugar de la presencia de Dios está abierto y se requiere a alguien un verdadero adorador por eso Dios anda buscando verdaderos adoradores porque Él tiene el lugar abierto verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad entonces este Josué que está mencionando aquí en el capítulo 3 es un varón simbólico que está representando a la iglesia del Señor Jesucristo que tiene la capacidad de entrar al lugar santísimo ¿cuántos pueden entrar en el lugar santísimo? pero muchas veces tenemos el problema de Josué nada más que Josué resolvió su problema su situación a través del poder de la adoración lo que Josué hizo aquí fue que Él adoró y resolvió muchas situaciones de su vida muchas luchas espirituales muchos ataques espirituales como tú y yo hemos experimentado en los últimos tiempos creo yo ¿cuántos han experimentado unas cuantas muchas luchas espirituales enfrentamientos que realmente son intensos en el espíritu levante la mano descaradamente los que han ¿sabes? sí y sabes que muchos están exactamente como Josué pero no han sabido resolver su problema no han sabido resolver su situación ¿sabes por qué? porque no han sabido lo que es la palabra Shaka lo que es adorar verdaderamente si tú adoras verdaderamente tú vas a resolver todos esos conflictos que tú y yo podemos tener fíjate bien lo que dice el versículo 1 me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová el ángel de Jehová es un sinónimo de Jehová mismo es un es expresar la presencia de Dios él estaba en la presencia de Dios mismo se supone por ser sumo sacerdote que ese día él había entrado con todas sus vestiduras de sacerdote hasta el lugar santísimo delante del arca de Dios delante de la gloria shequina de Dios él se había colocado delante de Dios y él estaba vestido con vestiduras sacerdotales pero sabes una cosa algo especial había allí Satanás estaba a su mano derecha para acusarle sabes que si Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad Satanás también anda buscando a alguien anda buscando a quien devorar y los que no anden bien pues a eso se los va a devorar los que anden desviados del camino a eso se los va a devorar porque Satanás anda buscando Dios anda buscando verdaderos adoradores el enemigo anda buscando a ver a quien devora y sabes que estaba Josué que estaba haciendo Josué estaba delante del ángel de Jehová sabes lo que él estaba haciendo él estaba adorando él estaba chaca chacayando estaba adorando adorando postrado rendido pero sabes quien estaba a su mano derecha sabes que a la mano derecha está el quien es el que acusa el fiscal se llama o es el que acusa verdad bueno era en esos términos legales así como Satanás a la mano derecha de Josué para acusarle y estoy seguro que tú te has acercado a la presencia de Dios así pero segurito como que uno más uno son dos seguro estoy que Satanás está a tu mano derecha acusándote acusándote porque Satanás es un acusador pero en lugar de resolver nuestro conflicto que tenemos sabes porque estaba acusando al sumo sacerdote Josué porque dice el versículo el versículo dos perdón el versículo tres lo tienes Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel sabes por qué le estaba acusando porque estaba en harapos estaba vestido de vestiduras viles tenía pecado porque más tarde dice aquí que he quitado tu pecado esas vestiduras viles eran pecado y nosotros venimos a la casa del señor al santuario del señor a lavarle a adorarle a cantarle pero a veces no resolvemos nuestro problema porque no sabemos verdaderamente adorarle y rendirnos completamente al señor y seguimos ahí con nuestras vestiduras viles y hay un acusador tú eres esto y esto e hiciste esto y te olvidaste de esto y más tarde hiciste esto y luego hiciste aquello entonces tú ahí te sientes como pulga verdad como chinche verdad este todo escondida y saturada de acusaciones de satanás que claro está lo que hacemos y que no deberíamos hacer pero lo hacemos como humanos es excusarnos verdad en lugar de adorar al señor en lugar de estar delante del señor inclinado postrado rendido tú eres esto y esto y tú le dices no es cierto no es cierto no es verdad verdad no yo no pero satanás te está acusando con tu mano con su mano derecha y tal vez hay cosas que no hayas hecho pero hay otras cosas que si has hecho y que tú sabes que si has hecho y que satanás te está acusando a ver levante sus manos a los que están en esa situación como dos nada más yo creo que los demás no se sienten acusados pero se sienten condenados es que ese es el trabajo sabes que el trabajo de satanás es acusarte de día y de noche todo el día todo el día todo el día te está acusando y que fue lo que hizo Josué sabes que Josué no se defendió lo único que Josué hizo fue adorar a Dios rendir su vida completamente al Señor y adorarle postrarse y dice el versículo 2 aquí comienza a ver el poder de la adoración tú comienzas a ver qué poder tiene cuando tú adoras y dijo Jehová a satanás Jehová te reprenda oh satanás fíjate dijo Jehová a satanás Jehová te reprenda oh satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio que es un tizón un qué un palo prendido pero que oye si está prendido es un tizón y está en el fuego pues se va a consumir se lo va a acabar completamente el fuego y sabes que satanás casi tuvo tu vida porque estaba dentro del fuego y ahí estabas como un tizón y por eso él está con vestiduras viles entonces el Señor viene y toma del fuego tu vida y le dice a satanás no es este un tizón arrebatado del incendio pero sabes por qué Jehová reprendió a satanás porque Josué estaba adorando a Dios este es el poder que tiene la adoración cuando tú adoras al Señor entonces Dios va a levantarse por ti y va a responder por ti va a ser tu abogado el Señor Jesucristo es nuestro abogado nuestro defensor nuestro intercesor y él va a responder por nosotros si tu vida está escondida en Dios en el Señor Jesucristo si estás rendida completamente si estás verdaderamente adorando adorando no significa solamente cantar cantos adorando no significa solamente reunirte o pedir adorando no significa que tú estés desesperado por conseguir una cosa y todavía no te llega adorando significa que tú rendes tu vida completamente al Señor que tú haces shaká que tú rindes te inclinas te postras con esta actitud de corazón y cuando tú haces esto sabes una cosa Dios mismo reprende a Satanás sabes que hay dos escrituras en la Biblia donde dice que Dios reprendió a Satanás una de ellas es esta dime cuál es la otra que estaba con Pedro ah ok pero digamos fue cuando el Señor Jesucristo reprendió a Satanás estando en forma humana pero una expresión en la Biblia que diga que Jehová reprende te voy a ayudar un poquito dice el Señor reprende al devorador a ver cuál escritora es Malaquías Malaquías trae todos los dientes a la alfolía y probarme ahora en esto si no reprendiera por vosotros al devorador al enemigo sabes lo que significa diezmar sabes lo que significa diezmar diezmar verdaderamente significa adorarle a Él con tus bienes con tu vida con tus primicias y sabes que cuando tú no has aprendido a diezmar es una prueba que no has aprendido a adorar verdaderamente al Señor diezmar nosotros lo consideramos tan carnal tan material pero diezmar es algo espiritual el Señor hemos aprendido a adorar verdaderamente al Señor decimos sí Señor yo hago shaká contigo yo me rindo me postro pues sí tu cuerpo doblas tu rodilla quizá quizá te humillas un poco pero no te has entregado completamente porque todavía quieres algo para ti mismo quieres reservar muchas cosas para ti mismo sabes por qué porque no hemos aprendido a adorar verdaderamente al Señor y por eso hay tantas mordeduras del enemigo entre el pueblo de Dios porque Satanás anda buscando a qué a quien devorar me estoy explicando del poder de la adoración Jehová te reprenda oh Satanás es tiempo que tú veas como Dios comienza a reprender al devorador por ti muchas veces estamos en unas luchas espirituales tan tremendas y no sabemos qué hacer te voy a decir cuál es la solución comienza a adorar comienza a adorar ve una persona que es verdaderamente un adorador y te aseguro que su vida está entregada completamente al Señor y yo quiero preguntarte una cosa si realmente tu vida está completamente entregada al Señor completamente rendida al Señor si es así has aprendido lo que es adorar y si tú reconoces que hay muchas áreas en tu vida que necesitan ser rendidas este es el día para que esta palabra haga fruto en tu vida otra cosa que hizo la adoración porque hasta aquí Josué no ha abierto la boca no ha dicho ninguna palabra lo único que ha hecho es adorar contemplar el rostro del Señor otra cosa que Dios hizo está en el versículo en el versículo 3 y 4 y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y tú dices vestiduras viles un sumo sacerdote que tenía que bañarse escrupulosamente cuando iba a entrar en el lugar santísimo y luego después se ponía vestiduras muy blancas muy limpias su esposa con toda seguridad se las hubo almironado planchado y limpias completamente y ahí iba el sumo sacerdote a la presencia de Dios pero estando en la presencia de Dios estando en la luz él se vio a sí mismo que tan sucio estaba verdaderamente sabes que tú piensas que no estás tan sucio cuando estás lejos de la luz cuando estás ahí en la oscuridad dicen que en la noche ¿qué? todos los lugares son pardos ¿verdad? cuando tú estás alejado de la luz piensas que estás muy limpio que todo está bien pero cuando te comienzas a acercar a la luz de Dios a la gloria de Dios a la presencia de Dios es como si tú colocas un género blanco que tú piensas que está limpio y lo colocas en una luz potentísima te vas a dar cuenta que tan sucio está ese género fue lo mismo que experimentó Isaías cuando estuvo delante de la gloria de Dios y te acuerdas que él dijo ¡ay de mí! que siendo hombre ¿qué? impuro de labios mis ojos han contemplado al Señor ¿qué quiere decir eso que Isaías era impuro de labios? pues a lo mejor se le había salido algún sapo y culebra o había hablado algunas cosas más y sabes que ahí en la presencia de Dios ahí se dio cuenta quién era él verdaderamente sabes que si tú decides entrar en la presencia de Dios adorar a Dios verdaderamente tú te vas a dar cuenta de qué estás vestido si realmente estás vestido con vestido de gala o estás vestido con vestiduras viles pero hay una solución si tú estás vestido con vestiduras viles y este es adorar al Señor ¿cuántos quieren adorar a Dios? adorarle a Él rendirle como un Rey como un Rey por eso tú ves que se hondean las banderas por eso tú ves aprendí dos cosas tan especiales y tremendas ahí en la conferencia este comenzaban a a arrojar cosas arriba ¿verdad? ¿sabes por qué? porque esto es una expresión de darle gloria a tu Rey de tratarlo verdaderamente como un Rey y el pueblo de Dios creo yo que todavía no ha aprendido a exaltar a lo sumo a Dios como Él debe ser exaltado y Él debe ser adorado versículo 4 habló el ángel y mandó a los que estaban delante de Él diciendo quítale esas vestiduras viles y a Él le dijo mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala ¿cuántos quieren vestir ropas de gala? a lo mejor andas en parte vestido de gala y en parte vestido de ropas viles ¿por qué no vestirte completamente con vestiduras de gala? ¿sabes cómo hacerlo? solamente adora al Señor contempla el rostro del Señor y Él te va a quitar las vestiduras viles te va a quitar tu pecado porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y presentarte como una novia pura sin mancha ni arruga ni cosa semejante y siendo honestos yo creo que muchas veces la novia del Señor Jesucristo está toda manchada y arrugada y que más y sucia ¿sabes por qué? porque está con vestiduras viles pero cuando la novia comienza a adorar al Rey entonces el Señor le va a dar vestiduras de gala y algo más que vestiduras de gala dice el versículo 5 después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie ahí él siguió adorando ni una sola palabra ha dicho Josué solamente es una actitud de corazón una rendición una humillación delante de Dios presentándose tal como estaba con vestiduras viles delante de la presencia del Señor pero con una actitud de humillación así como aquel publicano que no se atrevía ni siquiera a levantar su vista que decía ay de mí sé propicio conmigo pecador recuerdas a este publicano y sin embargo a este fariseo que lo veía porque tenía el síndrome de quién el síndrome de Pedro dice gracias que no me insiste como aquel pecador y adultero y esto sabes una cosa el fariseo estaba vestido con vestiduras viles el publicano estaba vestido con vestiduras viles pero el que salió de ese lugar vestido con vestiduras de gala fue el publicano y el otro pobre quedó con sus vestiduras viles porque no supo adorar verdaderamente al Señor él se justificó a sí mismo su propia vida y no se rindió al Señor pongan mitra limpia sobre su cabeza y sabes que en el libro del éxodo viene un escrito acerca de lo que era la mitra la mitra era un gorro que se ponía en sumo sacerdote y tenía una tiara aquí en la frente una laminilla de oro sabes como decía esta laminilla de oro decía santidad a Jehová le pusieron una mitra limpia al adorar al Señor el Señor reprendió al enemigo al adorar al Señor el Señor le quitó sus vestiduras viles y le vistió con vestiduras de gala al adorar al Señor le pusieron mitra limpia con una placa que dice santidad a Jehová sabes para que era esa placa santidad a Jehová para obtener gracia continua de Dios para obtener gracia permanentemente de Dios y es necesario tener la gracia de Dios en nuestra vida es una gracia continua cuando tú tienes mitra limpia cuando tienes santidad a Jehová tienes la gracia de Dios continuamente derramándose influyendo en tu vida esto es todo lo que viene solamente cuando adoramos pero luego viene algo interesante en el versículo 6 y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo así dice Jehová de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar sabes que hasta ese momento a Josué no le había costado personalmente nada simplemente rendir su vida adorar al Señor pero ya que tenía vestiduras de gala mitra limpia que Dios le había quitado su pecado que lo había hecho nuevo entonces si a Josué le iba a costar él fue amonestado a que fue amonestado dice si anduvieres por mis caminos si anduvieres por mis caminos cuando tú comienzas a adorar a Dios y Dios hace la obra en ti Dios te va a amonestar y te va a dar una condición si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa o sea el Señor te va a dar autoridad también guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar ¿sabes quiénes estaban allí? si el único que estaba allí pues era Satanás que estaba acusándole y José y estaba el Señor pero ¿quién eran estos? pues aquellos que estaban delante de él y que fueron al guardarropa celestial a buscarle mitra limpia a buscarle vestiduras de gala los mismos ángeles que ministran en favor de nosotros entre estos que están aquí te daré lugar en la presencia de Dios en la gloria de Dios en la casa del Señor ¿qué es lo que tú más deseas en esta vida? sinceramente ¿qué es lo que te roba a ti el sueño de lo que más anhelas de lo que más deseas aquí? si algo a ti te roba el sueño y tú anhelas muchísimo mucho algo te voy a decir si eso no es Dios no has aprendido a adorar a Dios no has aprendido a rendir completamente tu vida al Señor si hay alguna cosa de la cual te estás anhelando y deseando como una meta y ese no es Dios no has aprendido a adorar a Dios tal vez estás quemando ay ¿cuándo me caso? ¿cuándo me caso? o a lo mejor ¿cuándo me descaso? ¿cuándo me descaso? ¿sabes una cosa? no has aprendido a adorar a Dios te estás muriendo porque no tienes alguna cosa para ti para tu vida para tu casa para tus muebles para lo que sea si te estás acabando por eso es que no has aprendido a adorar a Dios aún si tú estás muriendo y clamando por un ministerio y ese no es Dios no has aprendido a adorar a Dios tu meta tu propósito por lo cual Dios te ha escogido es para alabanza de la gloria de su gracia para alabarle para adorarle para rendirte completamente al Señor para postrarte y decirle Señor a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra y tú crees que el Señor te va a dejar sin nada con esa adoración el Señor va a hacer todo porque la adoración tiene un poder tremendo el Señor va a reprender al devorador de tu vida lo que te ha quitado lo que te ha devorado te ha devorado tu gozo te ha devorado tu ánimo te ha devorado tu dinero te ha devorado tus hijos te ha devorado muchas cosas el Señor va a reprender al devorador el Señor va a limpiarte va a ponerte vestiduras de gala va a ponerte en mitra limpia vas a tener gracia continua vas a ministrar en su casa vas a estar con los ángeles mismos de Dios siendo ministradores de las glories de Dios tan solo si tú aprendes a ponerlo en primer lugar en una ocasión vinieron al Señor y le preguntaron dinos cuál es el principal mandamiento el más grande de todos y que le dijo amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo ese es el principal mandamiento no hay otro mayor que ese si alguien cumple ese mandamiento prácticamente está cumpliendo todos los mandamientos le estás tú amando al Señor con todo tu corazón o tu corazón tiene tantos departamentos tienes un multifamiliar allí y a lo mejor el departamento uno es el del Señor pero tienes como 523 departamentos no le estás amando a Dios con todo tu corazón con todo tu alma sabes lo que es el alma la mente la voluntad las emociones ¿cuántos de ustedes tienen emociones? voltea con tu hermano si tu hermano no se ríe quien sabe si tenga si se sonríe por lo menos si los ojos le saltan así con picardía es que tiene emociones si tiene emociones si el Señor está diciendo que le exaltes con todas tus emociones tú crees que es incorrecto que nosotros le exaltemos que le gritemos que le alabemos es emoción es emoción oye que ilógico que estemos en la presencia de Dios y que tú no sientas ni la misma ni la más mínima emoción y sin embargo viene tu rey y te desplomas ahí eh viene tu rey terrenal o tu reina terrenal y te acabas ahí cuando tu rey es que merece toda la adoración y está ahí ¿cómo no vas a experimentar emociones? con todos tu corazón con toda tu alma con todo tu con todo tu cuerpo con todas tus fuerzas el rey David adoró al señor danzando con todas sus fuerzas dime una cosa ¿cuándo fue la última vez que danzaste para Dios? no me digas cuándo fue la última vez que bailaste porque a lo mejor en la mañana te agarraste el trapeador o algo bailando una de Marcos Guito o algo pero me refiero a danzar delante de Dios exaltarle con danza con júbilo es más ¿cuántos de aquí en su vida ni por mal pensamiento han danzado al señor? que en su vida jamás ah pero eso sí son unos bailarines que irrespetos ¿verdad? si les ponen música de los años cincuentas cuarentas o hasta ventas ¿verdad? del charleston y de todas son buenísimos y delante de Dios que Dios no merece tu amor en el cuerpo en las fuerzas en tu alma es que nosotros somos tan espirituales que le alabamos en el espíritu no en espíritu y en verdad y en verdad es de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios de acuerdo a tu fuerza a tu mente a tus emociones a tu voluntad a tu fuerza todo esto fue solamente adorando al señor y luego versículo 8 y 9 es algo que me encanta aquí el verso 8 y 9 escucha pues ahora Josué sino sacerdote tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo ¿quién es el renuevo? Jesucristo Jesucristo es el renuevo ¿por qué aquí? que aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra y siete ojos y aquí yo grabaré su escultura dice Jehová de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra ¿en qué? en un día en aquel día dice Jehová de los ejércitos cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de qué? de su higuera ¿quién es ese renuevo? es el señor Jesucristo ¿sabes que la escritura le llama el deseado? de todas las naciones y vendrá dice Zacarías y vendrá el deseado de todas las naciones ¿sabes realmente qué es lo que desea todo el mundo? y que nada más lo puede llenar alguien este es el deseado de todas las naciones este es el señor Jesucristo ¿pero sabes por qué se llenan de tantos deseos de tantas cosas de tant tantas cosas que quiere el corazón humano porque no han aprendido adorar al señor? yo te reto te reto a que tú te enfrentes contigo mismo y que tú digas bueno ¿qué tan adorador soy yo? ¿soy un buen adorador o soy un mal adorador? y que tú te propongas a ti mismo yo quiero ser un adorador ¿puedes tú decir eso? yo quiero ser un adorador pero no cualquier adorador un verdadero adorador que le adoro en espíritu y en verdad ¿cuántos quieren esto? bueno si tú quieres ser un verdadero adorador entonces ya te agarré porque quiero que vengas hoy en la tarde adorarle al señor el propósito del servicio de las seis de la tarde es adorarle a él vamos a recibir a este grupo de Shady Grove y vamos a adorar al señor con todo nuestro corazón otra vez no cualquier adorario si túánh un verdadero adorador sino que tiene as una con todo el ochi y las la al los y pagar el el det aggra tortured mi si ¡Suscríbete al canal! 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 Cantos de júbilo 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 ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Déjeme decirle una cosa ¡Aleluya! ¡Amén! Déjeme decirle una cosa El tiempo es de Dios Y su alabanza también Pero yo veo aún todavía Cadenas en el piso ¿Y sabes hermano?